Esta es la Clínica La Riviera. La IPS está ubicada en la carrera 25 con 44 del Barrio del Recreo. Ofrece servicios integrales y especializados de salud para la atención de pacientes con traumatismos en miembros superiores e inferiores. Presta servicios de salud y medicina laboral, de rehabilitación física, ocupacional y todas las modalidades de rehabilitación. Y también el principal producto es ortopedia su especializada. Aquí en la Clínica La Riviera tenemos especialistas de ortopedia en pie y tobillo, en mano y microcirugía, en hombro y codo y en rodilla. También los servicios de especialistas en ortopedia los puede tener un paciente particular y los precios, según el profesional de la salud, están al alcance de todos. Una cosa que la Clínica La Riviera está lanzando es también un sistema de particular de bajo costo. ¿Qué significa eso? Hoy el sistema de salud está colapsado y resulta que cuando un paciente, sobre todo en ortopedia, quiere realizarse un procedimiento quirúrgico en manera particular, se encuentra con la barrera del costo elevado del paciente, del costo elevado del material de osteosíntesis y del costo elevado de clínica. Aquellos pacientes que requieran cirugía son remitidos a la Clínica La Riviera de la ciudad de Bucaramanga, donde los especialistas realizan las intervenciones. Nosotros tenemos cinco especialistas en hombro, en mano y microcirugía, tres especialistas de hombro y codo, cuatro especialistas ortopedistas de rodilla, dos especialistas de pie, un ortopedista de columna. Entonces somos una clínica que la labor es atender al paciente con un subespecialista en el área que él tiene enferma en respecto a ortopedia. Esta clínica de especialistas también brinda terapia física, rehabilitación especializada en mano y miembro superior, terapia especializada en drenaje linfático, manual y mecánica, rehabilitación de amputados.